Miles de médicos residentes laboran estos días con un moño o un brazalete azul en demanda de mejores condiciones de trabajo. Simplemente es usar un distintivo, no hay malos tratos, no hay malas caras, no hay nada. Es el mismo trato para los pacientes. Solamente queremos externarles a la sociedad que estamos utilizando este distintivo, ya que estamos exigiendo un nuevo derecho o una nueva ley para que nos puedan regir. Esto comenzó como una protesta por el retraso de pagos que hubo en marzo, pero ahora buscan que se reconozca legalmente su labor. El médico residente es quien está en contacto directo con el paciente, resuelve cuestiones médicas, pero en ocasiones hasta es un enlace con trabajo social o con otras necesidades más de tipo humanistas que tiene el paciente. Por lo menos entre 9 y 10 horas, pero hay casos en donde hay compañeros que por las guardias permanecen hasta 36 horas dentro de sus ámbitos hospitalarios. Generalmente los fines de semana, los horarios nocturnos, los servicios en su mayoría son atendidos por los médicos residentes. En algunas instituciones pueden ocupar más del 40% de la fuerza laboral. Son los que atienden de primera mano a los pacientes en la mayoría de los hospitales, son los que sacan la mayor parte del trabajo con los pacientes que están hospitalizados, con los que llegan a urgencias y con los que llegan a la consulta externa. A pesar de esto, 28 mil residentes reciben entre 5 mil y 7 mil pesos quincenales sin prestaciones, pues no son considerados trabajadores, sino becarios. Cuando están explícitas las leyes, los diferentes artículos, se explica muy bien cómo funcionan los trabajadores de base a nivel secretario de salud, por ejemplo, los maestros, todos, se explica muy bien. Cuando se toca, nuestro apartado no está bien definido y queda muy ambiguo lo que nosotros somos, ya que nosotros somos ya licenciados en medicina, somos profesionistas, ya somos médicos grabados, tenemos cédula profesional y lo que estamos haciendo es cruzando un posgrado en diferentes hospitales. Ellos afirman que se trata de una demanda desde los años 60, pero seguirán trabajando bajo protesta todo este mes en espera de que los diputados armen una legislación que los reconozca como trabajadores.